Como novedad vamos a poner en marcha un nuevo plan Renove de Calderas, por el cual los madrileños podrán recibir hasta 350 euros para cambiar su caldera por una nueva que consiga reducir el consumo de gas un 20%. En este plan invertiremos 5.100.000 euros, la mayor cantidad destinada hasta la fecha por la Comunidad de Madrid y a este fin. Gracias a las ayudas de este plan, que se podrán empezar a solicitar esta misma semana, se podrán sustituir más de 15.000 calderas en la Comunidad de Madrid, por lo que cerca de 37.000 madrileños verán cómo se reduce su consumo de calefacción y agua caliente y, con ello, su factura mensual. Nosotros estamos impulsando medidas para reducir las emisiones contaminantes y conseguir un modelo energético más limpio y eficiente, a la vez que estamos ayudando a que se reduzcan las facturas, pero sin el absurdo de prohibirlo todo, de intervenir la vida de los ciudadanos, y cómo trasladarse, que incluso llega a imponer reglas a los verdaderos expertos del mundo natural, que son los agricultores y los ganaderos.